¿Qué tan importante es la alimentación durante el embarazo y qué tanto influye esta en el desarrollo de los dientes del bebé? Estas son algunas preguntas que serán resueltas en nuestra nota de salud de Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. Durante toda nuestra vida contamos con dos denticiones. La primera dentición de leche se forma aproximadamente desde el tercer al sexto mes de embarazo. Es muy importante que la mujer embarazada tenga en cuenta este aspecto. Se debe alimentar muy bien por su propia salud, pero también tener en cuenta que tener un buen balance de proteínas, minerales, vitaminas, porque estos dientecitos desde ahí van a demostrar su fortaleza. El ser humano tiene 20 dientes que utiliza durante la fase inicial del desarrollo de los maxilares y que reciben el nombre de dientes de leche o de la infancia. En el momento del nacimiento sabemos que la leche materna es el mejor alimento para el bebé, porque en este momento el bebé desarrolla la succión, la musculatura oral, se alimenta de esta leche que es muy enriquecida, es básica para esa formación de los dientes. Cuando el bebé está recibiendo este tipo de alimentación, es muy importante que la mamá tenga como método de higiene, humedezca una gasita y la pase por toda la boquita del niño. ¿Por qué? Porque en la lengua, en los carrillos, en todas las estructuras orales, se acumula esa leche que va a formar algo que se llama mugget. Ese mugget se puede prestar para infecciones por hongos. El uso del tetero puede en algunos casos perjudicar el crecimiento, desarrollo y ubicación de los dientes, creando problemas en el lenguaje y el aprendizaje que podrían dejar secuelas permanentes. En muchos momentos las mamás acostumbran que el niño se duerme con el tetero en la boquita, entonces va a pasar lo que llaman caries de biberón o caries por el tetero. Entonces tener en cuenta ese aspecto, antes de que el niño se duerma, lo mismo con la gasita o si el bebé ya presenta unos dientecitos, utilizar un cepillito de bebé, hacerle la higiene oral porque este aspecto es muy, muy delicado. La higiene dental adecuada es muy importante para los pequeños en esta etapa, ya que son más susceptibles a las infecciones dentales. La prevención es muy importante en estas edades porque los niños de todas maneras todavía no saben cuidarse la boquita, no saben cómo son los métodos de higiene, entonces tiene que ser algo que se haga muy didáctico, es una forma de hacer una interacción mamá-hijo, establecer lazos afectivos y enseñarle al niño a cuidarse. Es necesario tener mucha precaución, ya que los dientes, a diferencia de la mayoría de otros órganos, no son capaces de regenerarse.